Sí, bueno, empezamos la semana bien, con un lindo clima. Vamos a tratar de disfrutar esta semana, ya que la semana pasada tuvimos mucho frío. Pero igual entrenamos y bueno, estamos acostumbrados a estos cambios de clima. ¿Con el frío? ¿Cómo es el caso cuando se fría? Nada, estamos acostumbrados, los chicos traen su muda de ropa, vienen con una manga larga, una remera térmica, y tienen una muda de ropa seca para cambiarse ni bien bajan de la embarcación. Pero ya estamos acostumbrados y ellos ya saben de que tienen que venir con esa muda de ropa, con una toalla y bueno, abrigo. ¿Cómo son los horarios? ¿Cómo se distribuyen los grupos? Por ahora estamos entrenando con dos grupos, nosotros entrenamos de lunes a sábados. Son un grupo de chicos que está un poquito avanzado, son chicos federados que compitieron ya a nivel nacional. Dentro de este grupo tenemos seis palistas que están en Selección Argentina. Así que bueno, entrenamos todos los días, una hora reloj, y dividimos el grupo en dos, en donde tenemos un cupo máximo de 10, más el entrenador. Ahora se extendió ese cupo, pero todavía mantenemos el número de 10, porque ya tenemos un orden establecido. Están viniendo solo los federados, me contabas. Están viniendo los federados y de a poco los palistas que ya tienen experiencias y que son socios del club, están teniendo un horario como para salir a navegar, ahora que está habilitado. Con los inconvenientes que han tenido días atrás con el aceite derramado, ¿cómo siguió la situación? ¿Mejoró? Una vez que salió la nota en el diario, bueno, hubo cambios, sigue todavía algunos vestigios del aceite, pero bueno, se ve que fue algún movimiento que hicieron en alguna construcción que afectó principalmente a esta zona por el viento, y bueno, tuvimos la mancha de aceite por unos buenos días, que ya gracias a Dios se está dissipando. ¿Cómo trabajan con la motivación de los deportistas federados que tiene el club con este tema en que no hay competencia? Bueno, nosotros teníamos hasta hace una semana, recién se suspendió el sudamericano que teníamos ahora en noviembre, se confirmó la suspensión de ese evento, y bueno, ahora directamente yo como entrenador estamos apuntando ya a marzo del año que viene, que es el nuevo selectivo. ¿Qué se le dice a los chicos para que sigan entrenando? Que estamos apuntando al año que viene ya, que no generamos ninguna expectativa para este año, sí que, bueno, va a ser un punto a favor, porque tenemos un tiempo mucho mayor de preparación general, cosa que nos va a ayudar a entrenar de la mejor manera el año que viene, vamos a tener una preparación mucho mejor. Sí, por suerte ya hace casi dos meses que estamos entrenando, estamos acoplándonos al clima, al tiempo, pero tratando de estar de la mejor manera. ¿Cómo es entrenar en esta nueva normalidad? La primera vez que vinimos a entrenar fue bastante raro, es tratar de acoplarnos al distanciamiento, a los nuevos protocolos, pero fue una satisfacción muy linda volver a nuestra rutina, que literalmente le dedicamos la vida. ¿Se sintió en lo físico en los primeros días que vinieron a entrenar? Sí, en lo físico y en lo psicológico un montón, tratar de volver a... porque en un momento te das cuenta que no estás como antes, que perdiste mucha masa muscular, perdiste mucha resistencia, y es tratar de acoplarse y tratar de volver como estábamos antes, pero se siente mucho. Sofi, sos una de las deportistas, despalistas también más importantes que tiene la provincia, ¿cómo tomaste también la cancelación de los sudamericanos y demás competencias? Sí, lo que más me pegó fue el campeonato panamericano, que se canceló, yo tuve mi plaza en el selectivo, pero creo que más que nada ahora es seguir entrenando, porque quiero competir el año que viene y seguir de la mejor manera, creo que también eso le transmite un montón a los chicos, en superación, el volver, y que no hay nada más lindo que para mí, para volver a entrenar. ¿Cómo son tus entrenamientos durante la semana? Gracias al Ministerio de Deportes tenemos la posibilidad de ir al gimnasio tres veces por semana, así que más que nada es venir a remar a la mañana, salgo de remar, me voy al gimnasio, salgo del gimnasio y voy a mi casa a almorzar, devuelvo a hacer otro turno de agua acá, y depende el día, o salimos a correr, o salimos a nadar, pero hay muchas cosas en la que hacemos. Si bien todavía la escuela no está habilitada, la escuela de canotaje, ¿por qué tendrías que invitarle a tus amigos, o a cualquiera que pueda estar mirando esto, que venga a sumarse a hacer canotaje? Y creo que el deporte a mí directamente me cambió la vida, el deporte en sí, el canotaje, yo me crié en este club, formé amigos que hoy en día son como mi familia, así que creo que los invito a todos a que vengan acá, porque creo que no se van a arrepentir, lo que da el deporte y lo que hace una persona es muy grande. ¡Gracias!